Durante un operativo para inhibir la venta de animales realizado en el tianguis El Baratillo, considerado el más grande de Latinoamérica, fueron asegurados 70 animales de diversas especies. Policías municipales, personal del gobierno de Guadalajara y de la Unidad de Protección Animal participaron en el operativo Baratillo, en el que encontraron a los animales abandonados, en el cruce de Juan R. Zavala y Porfirio Díaz, en la colonia El Mirador. En ese lugar estaban 36 iguanas, 8 canarios, 5 pericos, 3 pericos argentinos, 3 ensontles, 3 calandrias, 2 arlequines, 6 tarántulas y 4 serpientes. Todos fueron trasladados para su atención a la Unidad de Manejo Ambiental del Zoológico Villa Fantasía de Zapopan. Informo para Noti13, Elizabeth Ibal.